En relación a las lluvias, intensas lluvias y desbordes de algunos ríos, hay inundaciones en distintas zonas, por ejemplo en Córdoba. Tengo a Carlos Salvático, es intendente en Pozo de Molé. Intendente Eduardo Serenelini lo saluda. Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Bueno, a ver, ¿esto es literal? ¿Hay un inundimiento paulatino del pueblo? Sí, literalmente es así, Eduardo, y eso está a la vista y cada día se está grabando más. En virtud de que, por ejemplo, edificios en Beira de Máticos, como es el templo parroquial, lindante a la plaza central del pueblo, ya tiene más de 15 centímetros de hundimiento. Lo mismo está pasando con el edificio de Banco Provincia de Córdoba. Los mismos conviviendan alrededor de la plaza, que algunas ya tuvieron que ser derrumbadas por el peligro que conllevaban, y otras que se están en proceso de derrumbes. ¿Cuál es el nombre del pueblo, intendente, concreto? ¿Cómo se llama? Pozo del Molé. Pozo del Molé. Pozo del Molé. Ahí está, perfecto. Somos un pueblo de 7.000 habitantes, Eduardo, sobre la ruta nacional 158, de los cuales en este momento el 50% del pueblo está negado, aproximadamente unas 3.500 personas padeciendo el agua. A ver, ¿cuánto tiene que ver entonces, por lo que usted me cuenta, los productores de la zona? A veces digo, que no me perjudique el campo, perjudico al pueblo. Que no perjudique al pueblo, perjudico al campo. Hablando de inundaciones y de obras. Bueno, evidentemente el mal que estamos padeciendo tiene un origen primario en la cantidad de precipitación acumulada en corto tiempo. 600 milímetros, casi el promedio anual que ha caído en febrero y marzo. Sumado a eso, por supuesto que está la mano indiscriminada del hombre, que para salvar su propio capital y su propio rédito, hace indiscriminadamente canales, terraplenes, etc. Hace actuar a los caminos que son para llevar la producción, lo hace actuar como canales. Y eso se va sumando uno con otro, uno con otro, y confluye todo en un solo caudal que desemboca precisamente en el centro de nuestro pueblo. ¿Y usted como intendente no puede hacer nada contra esto? ¿Estas obras que en el fondo están perjudicando a la población? Mire, yo en esto estoy solicitando una acción muy pronta y muy solidaria del gobierno provincial, por supuesto. Evidentemente los intendentes tenemos jurisdicción dentro de nuestro propio éxito, no más de allí. ¿Verdad? O sea que no mediar alguna actuación con el poder de policía y la actuación que tienen los estamentos provinciales, esto va a ser muy difícil de solucionar. Y cuénteme, Carlos, a ver, esta agua que viene de los campos, barre con todo, imagino pesticidas, imagino nada, lo que utiliza un hombre productor del campo en relación al suelo y lo arrastra a la población. Pero ni más ni menos, Eduardo, esto es así. Cada campo tiene un reservorio que generalmente es un sector bajo del campo donde los bidones con pesticidas y todo tipo de productos de la relación agropecuaria van a parar allí. Esos bidones supuestamente están vacíos, pero conservan rectos todavía de los productos que tienen. Y por allí pasan estos caudales de agua, se embeben con estos bidones y siguen su curso hacia el radio urbano. Esto es totalmente nocivo para toda la población y en particular para los chicos que tienen que concurrir a las escuelas. Me imagino que deben tener las clases suspendidas con este panorama. Sí, sí, ahora me ha dado autorización el Ministro de Educación de la provincia para suspender las clases, por supuesto. Seguimos el tema de cerca, Carlos, gracias, que pase todo esto pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo. Gracias, muchas gracias.